Una beata estaba enferma, enferma del mal de amor Querida que le trajeran al padre comendador Una beata estaba enferma, enferma del mal de amor Querida que le trajeran al padre comendador Y repipitía, pitía, y repipitía pitón A la beata le gustaba la cuestión, cuestión, cuestión No quería que la enterraran en cementerio ni en panteón Sino debajito el catre del padre comendador No quería que la enterraran en cementerio ni en panteón Sino debajito el catre del padre comendador Y repipitía, pitía, y repipitía pitón A la beata le gustaba arbolito en el zanjón No quería que la velaran con vela ni con velón Sino con la mansa vela del padre comendador No quería que la velaran con vela ni con velón Sino con la mansa vela del padre comendador Y repipitía, pitía, y repipitía pitón A la beata le gustaba el cauceo y salchichón Y repipitía, pitía, y repipitía pitón A la beata le gustaba la cuestión, cuestión, cuestión ¡Se acabó!